Transmisión Transmisión El estado de Michoacán nuevamente en el ojo del huracán. Ahora fue el turno de las autoridades federales de ser protagonistas de este capítulo de Transformación 21. Mediante trabajos de inteligencia, las autoridades federales detuvieron en Morelia a Dionisio Loya Plancarte, líder de los Caballeros Templarios, además de un joven de 16 años. Literalmente lo sacaron del clóset. La persona originada de Apatzingán, Michoacán, presuntamente era quien controlaba el tráfico de estupefacientes en Morelia, Michoacán, manteniendo una comunicación directa con los Caballeros Templarios. También se le conoce por difundir videos en redes sociales en los que manifiesta las actividades ilícitas del grupo criminal, además de amenazar a grupos antagónicos de la región, si no pregunten la Hipólito Mora. En el marco del Acuerdo para el Apoyo a la Seguridad de Michoacán, los gobiernos de la República, el Estado y las autodefensas firmaron un acuerdo de ocho puntos con propósito de que se incorporen a la normalidad institucional. Este acuerdo señala que las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los grupos de defensa rural. Además, estarán obligados a presentar una lista de sus integrantes. Todo esto estará regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Para la protección de las comunidades, personal de las autodefensas podrán formar parte de la policía municipal, siempre y cuando acrediten los requisitos que la ley les pone. Las autodefensas estarán obligadas a registrar las armas que actualmente portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se prevé realizar auditorías sobre el uso de los recursos públicos para que estos se implementen de manera legal. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se comprometen a mantener comunicación permanente con las autoridades municipales, acción que era del gobernador del Estado. En el caso de los servidores públicos, que se les encuentre responsabilidad penal y administrativa, se les hará caer todo el peso de la ley, acción que también debió realizarse hace mucho tiempo. Regresamos. Revista Rolling Stone dedica portada al Papa Francisco. La vida del Chapo Guzmán se llevará a una serie de televisión. Intentan robar casa de Chespíritu en el DF. ¿Y en dónde no? Estudiante ebrio finge secuestro para evitar ser regañado. Un saludo a la Universidad de Michoacán. Mujer se suicida por perder la cabellera rubia. Por órdenes del jefe del gobierno del Distrito Federal y descendiente de Los Chaneques, 300 familias fueron desalojadas de un área ecológica en Zacatepec. Los regidores de Cabildo de Morelia se autorizaron un aumento salarial de $17,467 pesos. Esto equivale al 39%. Nuestro salario solo aumentó $2,39. Suspenden a maestra por ser demasiado sexy en Estados Unidos. En la Calaca Films tenemos bacanas. El poeta y ensayista José Emilio Pacheco falleció el pasado 26 de enero. Dos heridos fue el resultado de un tiroteo en baile de la arrolladora. Ya les he dicho que en estos bailes huele a peligro. Indigna otro caso de negligencia en México. Una mujer dio luz en el patio del hospital de Oaxaca. Unos 120 productores de frijol se han visto afectados por caídas de precios. Hablando del frijol, una intensa ola de frío gélido con vientos de 40 grados bajo cero son el resultado del segundo pórtice polar en Chicago. Michoacán empieza a ser discriminado por otros estados de la república. Algo así como el Distrito 12 en los Juegos del Amor. Detienen en Zapopan, Jalisco a Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Focos rojos en México por brote de influenza AH1N1. La ciudadanía mexicana está preocupada por este brote, siendo que ha habido varios casos de muerte. En lo que va del año se han registrado 1,261 casos y 123 muertes ligadas al brote de influenza. Cabe mencionar que México fue el país que inició la alerta de este brote en el 2009. La Secretaría de Salud de México menciona que no debemos preocuparnos por esto, sino que hay una vacuna y un medicamento. Pero en Transformación Mentira nosotros le queremos invitar a usted a seguir los cuidados y las indicaciones médicas para prevenir esta enfermedad. Le recomendamos el lavado de manos o gel antibacterial. Por supuesto, en caso de sentir malestar, no automedicarse y acudir a su médico. Porque en palabras de Schopenhauer, tanto prevalece la salud de todos los bienes exteriores, que posiblemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo. Regresamos. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Transformación 21. Por supuesto, este espacio lo queremos dedicar a una gran persona, a un gran hombre que le dejó mucho a México. Su nombre es José Emilio Pacheco. A nombre del equipo de Transformación 21, queremos mandarle nuestras condolencias a sus familiares, amigos, conocidos y seguidores de este gran autor. Este ha sido el final de nuestro programa. Yo soy Luis Enrique Sánchez. Yo soy Cristian León. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!